Bienvenidos a todos al Museo Arqueológico Nacional a esta conferencia sobre un yacimiento interesantísimo como es el Cerro de San Vicente en Salamanca. Es un yacimiento muy importante para la protohistoria española, sobre todo para la zona de la Meseta Norte y en concreto la Primera Edad del Hierro, pero es un espacio que tiene también restos arqueológicos de otras cronologías como por ejemplo la Edad Media y la Edad Moderna. Cuando los miembros del equipo que trabajan, excavan y gestionan este yacimiento nos propusieron venir a contarnos cuestiones relacionadas con esta Primera Edad del Hierro en el yacimiento, nos pareció una muy buena oportunidad para conocer de primera mano este lugar tan interesante. Además, un interés que se acrecentó, como sabrán, por esos últimos descubrimientos de piezas que relacionan este espacio con un contacto con el Mediterráneo Oriental, esas piezas de fallenza egipcia y de la pieza relacionada con la iconografía de la diosa egipcia Hathor. Así que tenemos muchas ganas de que nos contéis un poquito más y conocer este yacimiento. Yo voy a dar unas pinceladas sobre los currículum de los tres especialistas que nos acompañan y lamentar que no esté Cristina Alario García con nosotros porque no ha podido estar aquí por trabajo, pero presentarles brevemente el currículum de los tres. En primer lugar, Carlos Macarro, alcalde, que es técnico gestor de patrimonio cultural dentro del área de urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, donde desempeña el puesto de arqueólogo municipal. A lo largo de las tres últimas décadas ha desarrollado buena parte de su actividad profesional en la arqueología preventiva y de gestión, dirigiendo numerosas intervenciones arqueológicas, proyectos de musealización y puesta en valor de restos patrimoniales en el ámbito urbano de Salamanca, especialmente en este yacimiento, el Cerro de San Vicente, donde ha centrado su actividad investigadora desde 1990. Por otro lado, Antonio Blanco González es profesor, contratado doctor del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca. Sus estudios se centran en la prehistoria reciente de Iberia, a través de la puesta en práctica de aproximaciones multiescalares, multidisciplinares y comparativas. Es especialista en el uso de SIR, de Sistemas de Información Geográfica en Arqueología, en el estudio tafonómico de materiales cerámicos y en la realización de observaciones multiproxi. En la actualidad, sus principales intereses de investigación están ligados a la arqueología social y giran en torno al análisis de los contextos domésticos y las relaciones de parentesco. Y por último, Juan Jesús Padilla Fernández, que es profesor, ayudante y doctor en el mismo departamento de Prehistoria y Historia Antigua Arqueología de la Universidad de Salamanca. Sus investigaciones se centran en el marco de la edad del hierro del interior de Iberia. Es especialista en el análisis tecnológico de los conjuntos cerámicos y para ello hace uso del concepto antropológico de Chano Pegatoire, cadena operativa. En este sentido, trata de reconstruir en clave de identidad las distintas secuencias de producción cerámica llevada a cabo hace más de dos mil años, con el objetivo de definir socialmente a los grupos humanos que se encargaron de su manufactura. Además, Juan G. ha participado mucho con el departamento de Prehistoria y Colonizaciones del que formo parte. Hace muy poquito hicimos una vitrina cero relacionada sobre todo con este enfoque, esta manera de trabajar y de entender la cerámica. En concreto, lo hicimos sobre el conjunto de cerámica de cogotas que conservamos en el departamento. Y bueno, es una muestra más de la importancia de la investigación en los museos y también de la importancia de la colaboración con investigadores externos. No quiero quitarles más tiempo porque tenemos muchas ganas de que nos contéis muchas cosas sobre este yacimiento y os doy paso a esta ponencia que habéis titulado «El inicio de la edad del hierro en la meseta norte. Nuevas perspectivas desde el cerro de San Vicente». Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por su asistencia y, bueno, en primer lugar, quisiéramos, ya que yo abro el turno de intervenciones, pues agradecer en el nombre del equipo y especialmente de la compañera de Cristina Lario, que no ha podido asistir, bueno, pues agradecer a la dirección y al Museo Arqueológico Nacional, pues el brindarnos esta oportunidad para, bueno, presentar el trabajo y el yacimiento que entendemos que, bueno, tiene gran interés. Sin más, bueno, también agradecimiento por las instituciones a las que representamos, a Universidad de Salamanca y Ayuntamiento de Salamanca, como miembros que somos de sus plantillas. Bien, sin más, paso a exponerles. Bueno, el cerro de San Vicente, pues es, se emplaza en la propia ciudad de Salamanca, donde, bueno, su ubicación entonces la conocen ustedes, es el origen de la ciudad y, bueno, pues desde el punto de vista geográfico peninsular, bueno, pues se emplaza en la zona occidental del Estado español, al suroeste de la Meseta Norte. Y, bueno, un poco para contextualizar el marco, digamos, que sigue este asentamiento siendo un modelo de poblamiento en el Valle Medio del Tormes, que, bueno, de alguna manera puede diferir un poco, pues, de los modelos reconocidos en la zona de la cuenca sedimentaria, no del área vaccea o los modelos de la zona bulense, del área betona de la zona bulense o del sector occidental de la provincia de Salamanca. En este caso, conforme a lo que conocemos hoy, en la investigación actual, nos encontramos, pues, con pocos núcleos, pocos asentamientos, pero de entidad, como pudieran ser, o como fueron, el Edesma, aguas abajo del Tormes, es la propia salmántica o el emblemático Cerro del Perrueco, aguas arriba, a unas distancias de 30 a 40 kilómetros. Y, bueno, entre medias, pues, núcleos de menor entidad, que no por ello menos interesantes, como pudieran ser el Cerro de San Pelayo, muy bien investigado, o el Torrejón de Alba, que algunos entendemos que podían… son zonas de exploración inicial de este territorio, por las agentes de la Edad del Hierro, pero también se sitúan en el límite del territorio que pudo haber tenido Salmántica, en un área que, curiosamente, pues, bueno, tiene cierta riqueza de minería metalúrgica. Conocemos diversas explotaciones de wolframio y estaño y creemos que tal vez estos asentamientos pudieran obedecer a la causa. En todo caso, nos remiten un poco a los potenciales recursos en materia de metales que pudiera tener este asentamiento en sus límites. Por otro lado, ya centrados en el propio lugar, la caracterización del yacimiento es que se sitúa en un punto de encuentro entre dos unidades ambientales. Al norte, la unidad ambiental de la cuenca sedimentaria del Duero, con característica, pues, de las llanuras cerealistas del área roactea, y al sur, la penillanura del zócalo paleozoico, que es la que genera los famosos encinares, en la dehesa del Campo Charro. Por tanto, es un espacio con una diversidad ecológica y arfológica y, por lo tanto, enriquece las posibilidades de los recursos, de explotación de recursos naturales. Luego tendríamos el eje vertebrador en sentido oeste-oeste, que es el propio río Tormes, que es un conector de asentamientos humanos desde el paleolítico, como han constatado los estudios del doctor Santon-Hatt desde hace años, paleolítico inferior y paleolítico superior, y toda una sucesión de asentamientos de distintas cronologías hasta la edad del diario. Bien, y luego el otro vector trascendente es el sentido norte-sur, que es el paso natural de la Vía de la Plata, que tendrá gran trascendencia para la evolución de la ciudad a lo largo de su historia, por ser un camino de tránsito, de mercancías, ideas, gentes, tropas. Y ello ha marcado a la ciudad a lo largo de su historia. Bien, topográficamente, el Cerro de San Vicente se asienta en uno de los tres tesos que conforman la ciudad histórica de Salamanca, el más occidental, el más pequeñito, pero el que reúne unas condiciones defensivas más sencillas. Está flanqueado por escarpes en tres flancos, tajados por la erosión de la red fluvial e hidrológica, y solo hay una parte accesible que, curiosamente, es la que, o bueno, no curiosa, naturalmente fue la que se dotó de una estructura, de una defensa artificial, como hemos podido constatar. Avanzado a finales del Hierro I y a inicios del Hierro II, a lo largo del siglo IV a.C., esta población parece que se traslada al teso vecino, el teso conocido como de las catedrales, y, bueno, ahí se crea, se construye el opidum de Salmántica que conocieron las fuentes clásicas, que fue conquistado por Aníbal en sus razias y que más tarde fue romanizado. Una característica del yacimiento que es importante señalar es que está en un contexto urbano, está en la propia ciudad histórica. Y la otra característica es, bueno, es un emplazamiento situado junto al vado de un río y que, bueno, por las circunstancias de la historia, ha mantenido su carácter, prácticamente hasta nuestros días, y su carácter en resalte hasta hace muy poco tiempo por las propias circunstancias históricas. Es importante señalar que forma parte del, está dentro del conjunto histórico de la ciudad y en el área de amortiguamiento del espacio declarado incluido en la lista de patrimonio mundial. Al tratarse de un lugar urbano, el yacimiento propio histórico ha sucedido por otra serie de construcciones. En este caso, en una época avanzada de la Alta Edad Media, se instaló ahí un cenobio de monjes benedictinos que con el paso del tiempo construyeron un gran edificio que fue el monasterio de San Vicente que, bueno, pues que en su momento llegó a competir con grandes monasterios locales como los dominicos de San Esteban. Era un edificio emblemático. Es muy interesante esta imagen de Vingaherde del 16 porque aquí se nos muestra el convento y junto al convento una esplanada libre que coincide con el área nuclear del poblado y que es lo que de alguna manera ha determinado la conservación de este poblado en un estado tan óptimo. Es decir, siempre fue un espacio de huerta y esparcimiento del convento, un espacio un poco arrinconado de la ciudad que no tuvo gran interés y lo que ocurre que, bueno, el carácter estratégico del lugar que hizo que las tropas napoleónicas instalaran ahí su fuerte principal y, bueno, la consecuencia de la guerra fue que desapareció prácticamente más de un tercio del caserío urbano de la ciudad, sobre todo de este sector de la ciudad, por la batalla librada. ¿Qué ocurrió? Pues, bueno, que al final el Teseo volvió a su origen. Se descabezó, se le eliminaron todas las construcciones y esa fue su imagen a principios del siglo XX. Desde la investigación, bueno, este yacimiento fue dado a conocer por Maluker de Mottes en 1950, publicó con unos materiales que se habían recogido durante la construcción de un edificio que también ha desaparecido ya, un colegio mayor que construyó la Universidad Pontificia y con ese conjunto de materiales le permitieron, pues, bueno, hacer el primer intento de reconstrucción histórica de la parte más antigua de la ciudad de Salamanca. Años después, en el 85, el profesor Martín Valls con parte de esos materiales ya advirtió, pues, que su tipología, bueno, pues, respondía a los materiales típicos de la Facies Soto, ¿no?, del Grupo Cultural del Soto que, bueno, que se había identificado en los años 70 y, por supuesto, antes de que Maluker lo hubiera dado a conocer. Unos años más tarde, también, en el 90, desde el Museo de Salamanca se promovió un libro muy emblemático del Paleolítico de la Historia en el que ahí se incluyó sobre la arqueología provincial y todos los avances y descubrimientos de los últimos años, ¿no?, ahí se recogían. En el mismo, pues, también se publicó un artículo de Arqueología de Salamanca firmado por Ricardo Martín Valls, Nicolás Bennett y un servidor en el que, bueno, se empezaron a recoger ya también se hizo otra interpretación de la historia más antigua de la ciudad ya con un fundamento arqueológico y, bueno, incluyendo, pues, los resultados de las primeras actuaciones arqueológicas de gestión o preventivas en un momento, bueno, pues, en el que se estaba rehabilitando el casco antiguo, el barrio Ratedralicio y ya teníamos una información muy importante. Bien, en ese momento también es cuando se, en 1990, promovido por la Junta de Castilla y León y con el apoyo del Museo de Salamanca, se promovió la realización de los primeros sondeos. Hay que tener en cuenta un poco el carácter estratégico de estas actuaciones. Sabíamos que había un yacimiento arqueológico, pero había que determinar su cronología, su caracterización cronocultural y también su extensión. Estamos hablando de un contexto urbano en el que, y en un momento en el que los procesos rehabilitadores iban avanzando y ya, bueno, pues, ya se había, ya se iba a iniciar de manera inminente las actuaciones urbanísticas en esta zona. Con lo cual, las investigaciones empezaron a caracterizar el yacimiento, ya desde un primer momento empezamos a descubrir estructuras de habitación, casas circulares, construcciones de adobe, dotadas de bancos corridos, con vestíbulos adosados y con suelos exteriores muy complejos en los que se alternaban en cachados de pizarra, los desmontaban y aparecían suelos de adobe e incluso construcciones que, como en este caso, pues, aparecían delimitadas por un muro, un murete realizado con grandes piedras a las que se ceñía una canalización de pizarra y que lo que nos estaban indicando era, pues, la presencia de ámbitos de carácter doméstico y circunscritos, pues, a entidades familiares que, bueno, pues, que serían, tendrían un gran interés en su descubrimiento y su investigación. Los años sucesivos, repito, también tuvieron un carácter exploratorio y, sobre todo, eso de a nivel espacial. También no estamos hablando del poblado, sino también del convento para ver el grado de protección que se le podía dar. Ello, en este caso, el ayuntamiento desde un primer momento estuvo muy ágil o hábil y se promueve un plan especial de protección del Cerro de San Vicente a partir del cual se pasó a dominio público la mayor parte del espacio que la parte que tenía los restos arqueológicos de mayor entidad. Eso es muy importante y es una estrategia cuyo desarrollo ha llevado años. Bien, con el transcurso del tiempo se han ido identificando y reconstruyendo todas las trazas del antiguo convento en sus fases medievales o modernas y también los espacios protohistóricos. También, desde un primer momento se iniciaron ya actuaciones destinadas a la puesta en valor del yacimiento con espacios destinados a su excavación para ser mostrados al público. En el transcurso de estos años, lo que nos permitió ir caracterizando en relación al poblado protohistórico todas las construcciones. En este caso, muestras de la arquitectura defensiva, era una gran cerca lineal que estaba cortada por los muros del convento y por alteraciones de época contemporánea como suele ser habitual en la arqueología urbana y luego la caracterización de las casas, de lo que es el caserío doméstico, predominantemente casas de planta circular pero alternas con otras de casas rectangular, no había un patrón en cuanto a plantas y su cronología se podían superponer unas a otras y bueno, lo que sí pudimos percibir es que todas tienen unos elementos característicos como la presencia de bancos corridos, hogares centrales y da igual en las plantas circulares o rectangulares. Y todo ello nos permitió también establecer ciertas pautas en la evolución arquitectónica como es un poco la mayor complejidad en la parte superior de la secuencia. Esos vestíbulos adosados, esos suelos de cuadrabes concéntricos pues los conocíamos en la bibliografía por el Soto 2-2 de Palol y Battenberg que aparecía dibujado en unas plantas pero que no habíamos podido percibir. Y con todo esto pues bueno, ya nos permitió hacer hipótesis que se han presentado en algunos trabajos y hipótesis sobre el carácter del poblamiento y para configurarnos, hacernos una idea más o menos aproximada de lo que era lo que podía haber sido el asentamiento castreño del Hierro 1. Con todo esto, la investigación ha incorporado a gente de gran valía como el profesor Antonio Blanco o Juan Jesús Padilla que con nuevas visiones y ya con objetivos más concretos y ello nos ha permitido seguir avanzando. Y por ello pues les doy paso aquí a los compañeros. Hola, buenas tardes. Gracias. Después de las intervenciones en los años 90, en 2006 se procedió a derribar la residencia universitaria de la Universidad Pontificia y en el solar que antes ocupaba una pista deportiva se hizo una excavación en extensión que ocupó unos 600 metros cuadrados que es la zona de cata que tienen señalada en ese plano y la parte más alta del teso. Esta que ven aquí, esta es una planta, una recreación la zona que aparece en el recuadro morado aparcaría de esos 600 metros cuadrados que se excavaron en 2006 y una parte de los cuarles 400 metros cuadrados se adecuaron para su visita pública y hoy en día son visitables. Hicieron una tarima para poder pasar por encima y está cubierto en la actualidad. A partir de ese año después hemos ido retomando la investigación en 2017 y en los dos últimos años dentro de este sector y la hipótesis con la que partimos es que la zona que se muestra al público y ustedes tendrán el placer de poder visitar es parte de un agregado posiblemente un corrillo de viviendas que hacían una especie como de círculo y que eran viviendas circulares como ven en esta planta que ven aquí y en el medio del cual podía haber una vivienda un poco especial en la que nos hemos centrado y hemos excavado con mucha meticulosidad y una serie de edificios rectangulares que no responden a las características de las viviendas en esta aldea. Y vamos a verlo también con un poco de detalle porque merece la pena. Esto es una ortofoto del espacio de ese espacio orientado ahora en otro sentido en el cual ven la estructura doméstica que hemos llamado la casa 1 y luego ven una serie de estructuras circulares menores que podemos llamar estructuras adjetivas o auxiliares que serían posiblemente la base de silos o de graneros o de pequeños corrales a lo mejor para animales y que forman parte de lo que denominaríamos esta zona compartida por las viviendas que lo rodeaban. Entonces, hemos excavado esa casa con gran detalle y además los edificios 3 y 7 que son los que vamos a ver ahora con un poco de detalle. La casa 1 se delimitaron sus muros y se reconoció la entidad que tenía en 2006 y ha permanecido durante varias décadas en este estado y así podían visitar las personas que se acercaban a ver el cerro seccionada y viendo que tenía una vivienda circular con un atrio que tienen en primer término en el cual hay un relleno de los adobes que pensamos que sería parte de la estructura de los paramentos del propio muro de esa vivienda. En 2017 pudimos hacer una nueva campaña tratando de buscar los niveles originales y las posibles estructuras de mobiliario interno en barro y aquí ven como según íbamos quitando capas de adobes las íbamos amontonando en el muro posterior como pueden apreciar en esta foto pues íbamos despejando diversas estructuras interiores. Ven en primer lugar el muro que estaba muy bien preservado tiene cuatro o cinco hiladas de adobes después ven como frente a la mayoría de viviendas que solamente tienen un pollo o banco corrido en este caso la casa 1 tenía dos y además de cierta entidad y estaban además muy quemados. Fuimos despejando todas esas capas de adobes aquí ven como dejamos un testigo del relleno interno del interior de la vivienda como íbamos ya descubriendo parte del hogar que aparece en la zona central el suelo un suelo que aparece de tierra apisonada muy quemado y además vemos que tienen los dos pollos también aparecen pues rubefactados y quemados además la vivienda tiene pintura parital y unas características pues un poco sorprendentes que según hemos ido investigando pues nos han hecho replantearnos todo lo que pensamos sobre este mundo. Aquí ven una muestra del nivel de incendio que ha quedado justo encima de ese suelo de tierra apelmazada es un nivel con mucho carbón vegetal con cenizas que nos está hablando de que hubo un incendio posiblemente intencionado se mantuvo durante menos horas de tal forma que la vivienda tuvo como un horno y aparecen muchos de los elementos del interior totalmente cocidos de hecho el revoco de las paredes de esta vivienda parece cerámica porque se ha quedado cocido se ha quedado como hecho cerámica y ahí ven como nosotros íbamos retirando los adobes los primeros adobes que colocaron sus últimos habitantes y como justo debajo aparece el nivel de incendio y nosotros hemos podido adaptar incluso saben que la primera del hierro tenemos un problema para adaptar materiales y estructuras porque el carbono 14 que es la técnica más socorrida no nos sirve apenas nos sirve porque hay un defecto en la curva de calibración en el procedimiento para calcular las fechas de calendario entonces hemos recurrido a técnicas novedosas que era un poco una aproximación exploratoria y en este caso han sido así como la luminiscencia apenas nos ha permitido afinar más pero en cambio el arqueomagnetismo sí que nos ha permitido dar con una de las fechas más precisas del occidente midterráneo que supongo ahí y que está el último calentamiento de este hogar estaría comprendido entre finales del siglo VII y comienzos del siglo VI antes de Cristo y tienen una planta una vista cenital de la vivienda 1 una vivienda con atrio como ven ahí cuadrangular con los dos bancos corridos con un hogar que puede recordar y si han visto fotografías de los sitios tartésicos algunas de las personas que estén viéndonos pues les puede recordar a lo que llaman hogares taurodérmicos o con de piel de toro extendida bueno desde luego que es un hogar extraño no hay ninguno como este conocido en la zona en el interior del peninsular y ven además como pues tiene un bazar un pollo muy grande y muy ancho que nosotros consideramos un bazar por lo que vamos a ver a continuación y además otro pollo adicional es decir que hay un es una vivienda un poco especial en la cual hemos definido con precisión una zona de molienda que estaría en la parte superior de la imagen de molienda y posiblemente de cocina había aparecido muchos molinos fracturados y en la zona inferior de la imagen ven los dos pollos que hemos hecho la prueba de sentarnos en ellos para ver cuánta gente cabría allí y calculamos que en torno a una veintena de personas lo cual no es cosa menor y bueno y luego se están haciendo muchos análisis ahí ven que hemos hecho una pequeña catita en la parte izquierda del hogar y allí una persona ha hecho micromorfología de los suelos y ha podido estudiar y ha visto que por ejemplo que la gente que estuvo usando esta vivienda utilizó algún tipo de estera o de una alfombra tupida como nos dicen ellos y que de alguna forma pues estaba de alguna era sí estaba era un sitio un poco especial ¿vale? y lo que planteamos nosotros que podía ser algo así como una cabaña de reunión ¿vale? no solamente una cabaña de actividad doméstica sino una cabaña de alguien especial alguien relevante en el momento de su amortización además además de invertirse mucha dedicación y tiempo y esfuerzo en rellenarla de capas sucesivas de adobes y pizarras también hemos visto que cuando se produjo el incendio interior ahí ven que se ven las huellas en el bazar de hasta seis recipientes no sabemos si cerámicos o metálicos que han dejado su propia huella marcada en el pollo ahí tienen en la ampliación a la derecha dos de esos fondos ¿no? que han quedado marcados en el pollo además han tenido la cortesía los habitantes de esta vivienda de dejarnos dos tacitas que al principio son los únicos objetos que aparecen en su sitio casi toda esta gente por desgracia lo recogía eran muy limpios y lo destrozaba y lo tiraba a los basureros los cenizales que tenían en torno a las viviendas pero nos dejaron estas dos piezas que están completas y que por donde están colocadas y por el tipo de hollín que presentan las trazas que tienen además de que están muy poco cocidas pensamos que podrían ser candiles para la iluminación algo que hasta este momento no teníamos constancia también nos está diciendo los estudios de biomarcadores que están realizando una tesis doctoral de Laura Tomé que el suelo el suelo de esta vivienda está empapado de grasa vegetal y están haciendo ahora mismo análisis de isótopos para ver qué tipo de grasa vegetal y una hipótesis que pudiera tratarse de aceite de oliva tal vez aquí ven como al despejar porque dejamos una serie de adobes pegados en el frente de este bazar para que no se desprendiera para que no se estropeara porque está quemado y su estado de conservación es pues bueno se agreta ha habido raíces que han machacado bastante el barro el barro cocido que ha quedado ahí pero al quitar los adobes en esta última campaña la sorpresa ha sido que hemos visto que este pollo este banco estaba pintado con unos motivos geométricos circulares que bueno que permitirán que se hagan distinto tipo de interpretaciones ahí pueden ver algunas imágenes de detalle y además también en ambos extremos de este banco corrido hemos encontrado que había sendas peanas de barro es decir que es muy posible que los dos candiles que nos dejaron nos regalaron y los dejaron escondidos o apoyados encima del bazar fueran colocados precisamente en los extremos de este bazar todo ello nos informa de que de alguna forma era una vivienda especial estaba ornamentada de una manera y había una inversión de trabajo social y bueno y se vivió en ella de una manera pues como para una vivienda algo más que estrictamente familiar y algo de sentido más comunitario colectivo las últimas dos campañas que los resultados muy brevemente vamos a ver a continuación se centran se ha centrado en este patio central del corrido de viviendas una vez visto la riqueza del material que aparecía asociado a la casa 1 que le voy a presentar después mi compañero Juan Jesús pues vamos a ver dos estructuras y los cenizales que aparecen en la zona un poco de ese patio interior abierto que habría dentro del corrido de viviendas y que de alguna forma fue un foco de vida social de un grupo una familia si quieren un grupo doméstico un grupo corporativo amplio algo así como un linaje los que vivían en torno agrupados en torno a esas estructuras e implementos que eran de uso colectivo que eran compartidas en esta ortofotografía ortofotogrametría pueden ver como justo al sur de la casa 1 hemos excavado un edificio que es alargado de forma cuadrangular no tiene como las viviendas que vimos que se ha visto que en la fase más profunda de la aldea tienen siempre un hogar y tienen un banco corrido sino que está tabicada parece que tiene tres espacios interiores tiene una entrada en rampa justo frente a su entrada hay un hogar exterior algo que también es muy significativo y que habla de contextos interiores donde por el tipo de material que tiene asociado y por la orientación que está orientada hacia el solsticio de verano pensamos que se trata de una estructura posiblemente de culto un ámbito donde podía entrar poca gente porque son estructuras esta y el edificio 7 tienen menos de 12 metros cuadrados y que en cambio por la cultura material y donde están situadas podrían ser estructuras para liturgias algo así como santuarios o templos entre comillas por favor además vimos que hicimos una cata dentro del interior de este edificio y hemos visto cuál es la secuencia hasta la roca hasta el sustrato geológico y como pueden ver entre el edificio 3 y el edificio 7 que es otro edificio también extrañamente rectangular aún más pequeño pues hay una serie de estructuras que hemos interpretado son placas de barro y con lajas como pueden ver ahí no sabemos interpretar muy bien pero al estar ruefactadas pensamos que podrían ser parrillas para comidas o para celebraciones de comensalidad aquí ven la sección que hicimos una cata hasta el sustrato geológico en la cual ven como el edificio 3 que son los niveles superiores de lo que ven ahí las unidades V301 y V302 están sobre una sucesión de capas de cenizas con mucha fauna con mucha vajilla de consumo individual y con elementos de cultura material que tal vez nos están hablando de la realización de fiestas de banquetes de celebraciones y esta es una imagen final para que vean el interior del edificio 7 que de nuevo podemos descartar que sea una vivienda porque no aparecen hogares tienen implementos interiores como esa banqueta con forma de L muy extraña que aparecen además con una división interna y que dentro de estas en la amortización de estas estructuras también amortizadas con adobes pues se han encontrado una cultura material extraordinaria de la cual les va a hablar el profesor Juan Jesús Padilla Muchas gracias Antonio Buenas tardes Yo voy a encargarme de hablar de los materiales que se han encontrado dentro de este entorno de este contexto tan sumamente especial que mis compañeros nos han descrito hace unos minutos y bueno si tengo que calificar en este caso la cultura material que encontramos en el Cerro San Vicente podría calificarla con dos palabras en primer lugar de un alto valor porque tiene un valor incalculable pero en segundo lugar también como sorprendentes porque lógicamente estamos excavando en un contexto arqueológico de la primera del hierro en el interior de la meseta norte en el que encontrar ese tipo de materiales que vamos a ver a continuación no es nada común y hay que decir que ha sido una suerte y un privilegio poder excavar y poder estudiar de primera mano estos materiales la cultura material efectivamente que encontramos nosotros en el yacimiento arqueológico y que es mayoritaria siempre es la cerámica y en este caso desde el punto de vista cuantitativo esto ya también llama la atención desde un primer momento la cerámica que nos encontramos no suele ser cerámica de almacenamiento o cerámica de cocina que suele ser la mayoritaria y la preferente en este tipo de contextos que sean domésticos que suele ser una cerámica de consumo una cerámica que nos habla de la existencia de actos de comensalidad de la creación continuada de banquetes y de reuniones sociales en este caso dentro de estos vasos de consumo podemos destacar en primer lugar estos cuencos tipo carambolo que nosotros hemos batado efectivamente en el siglo 80 a.C. pero tienen una cronología anterior en otras latitudes sobre todo en el ámbito meridional del suroeste en la zona tartésica y que también se han encontrado en otros contextos también del interior que están relacionados con el ámbito de la beira interior Raquel Vilasa publicó en el 2018 este tipo de materiales también pero asociado a una cronología anterior bueno nosotros hemos tenido la suerte de encontrarlo en este mundo sabemos perfectamente que están realizadas a molde es una técnica que hasta ese momento no existía es una técnica extrameseteña de manufactura cerámica y bueno pues como pueden ver están pintadas por cocción tienen un engobe color crema y unas pinturas geométricas de color rojizo y que también bueno pues representan de forma esquemática anades ¿no? elementos animales ¿no? que también está muy vinculado a contextos que son meridionales además ¿no? de estas cerámicas tipo carambolo y lo digo entre comillas ¿no? porque también estamos en contexto del siglo VII pero bueno podrían llegar ¿no? hasta este momento y pueden ser las herederas ¿no? de estas tradiciones antiguas ¿no? y del bronce final y del principio de los primeros comasos del hierro I nos encontramos las conocidas o las que siempre se han denominado comúnmente como cerámicas tipo medellín porque bueno pues se definieron básicamente en esta necrópolis ¿no? y en el entorno de este yacimiento arqueológico estas cerámicas son muy comunes en el cerro de San Vicente pero no están realizadas a molde sino están realizadas con rollos de columino con churros ¿no? como una técnica que sí que es común ¿no? y está asociada al ámbito de la meseta son muy pintorescas por supuesto ¿no? porque como pueden ver en este caso el engobe que poseen es un engobe rojo y sobre ese engobe rojo se pinta en blanco y en color crema y los motivos suelen ser siempre de carácter geométrico y en algunas ocasiones pues estos motivos tienen Cenefa a Chevron ¿no? que nos pueden recordar ¿no? a estos esquifos primeros esquifos euboicos que llegan a la península ibérica y que se encuentran en yacimientos de los colegios tan conocidos como la rebanadilla en Huelva ¿no? que también están datados en torno al siglo IX antes de Cristo en perdón en Málaga es que no sé por qué pero estaba la bien positiva errónea lo siento siguiendo ¿no? con la cultura material que tenemos esta cultura material también nos habla efectivamente de producciones que no están pintadas producciones que no tienen estos engobes rojizos color crema son cerámicas que están muy bien bruñidas que tienen un aspecto cuasi metálico y que sobre todo bueno pues la sección ¿no? de estas piezas es muy fina una sección tan fina que nos recuerdan a las cáscaras de huevo pero claro lógicamente esto requiere una gran especialización ¿no? requiere una gran experiencia técnica y además este tipo de piezas que como pueden ver también son pequeños cuenquitos ¿no? pequeños vasitos de consumo tienen incisiones incisiones que tienen muy poca pericia técnica pero que nos recuerdan a estas estrechas a estas estrellas ¿no? de ocho puntas a estos asteriscos que en otros contextos de meridionales se han asociado preferentemente a la vajilla tartésica y que bueno pues en este caso José Luis Cacena él ha vinculado a las representaciones de la diosa Astarte Venus seguimos avanzando y por supuesto desde el punto de vista de los conjuntos cerámicos nos encontramos una gran cantidad de elementos que pueden ser caracterizados o pueden ser definidos como imitaciones ¿no? ¿y por qué hablamos de imitaciones? porque son formas que se realizan a mano pero que están emulando formas que también son meridionales ¿no? como está este cuenco este cuenco plato de pie anular que está bueno pues caracterizado con la letra A en el que pueden ver bueno pues características típicas de los vasos o de los platos que se pueden encontrar en contextos tan sureños como en la Goldhams Cave en Gibraltar ¿no? pero también nos encontramos con evidencias y elementos de otros materiales que nos recuerdan nos recuerdan a contextos sureños ¿no? son retículas bruñidas son motivos incisos ¿no? que también bueno pues aquí estarían representando peces ¿no? lo que técnicamente se conoce con el nombre de motivos histiomorfos y también bueno pues toda una serie de grabados y de motivos geométricos que nos recuerdan a contextos meridionales y a contextos que están vinculados al ámbito tartésico como no también contamos con cuencos grafitados que acentuarían aún más ¿no? este carácter cuasi metálico este carácter argentino ¿no? que este tipo de conjuntos tendrían hay que decir que la mayor parte de estos materiales están realizados con la técnica tradicional ¿no? de modelado con los rayos de colomino pero una pequeña parte y sobre todo coinciden estas retículas bruñidas ¿no? y estos motivos geométricos incisos ¿no? que nos recuerdan a ámbitos tartésicos también están realizados de forma inusual a molde como sabíamos ¿no? que la calidad ¿no? del cañón ¿no? y la iluminación pues podría ser un problema ¿no? para que puedan pudieran ver todas las las cerámicas en su plenitud ¿no? y todas las características técnicas aquí bueno pues esta diapositiva nos sirve para ver ¿no? y para reafirmar pues todas estas retículas bruñidas que decimos ¿no? estos grafitados imponentes que encontramos estas cerámicas que tienen bueno pues estas pinturas bicromas ¿no? que también nos acercan a contextos muy del suroeste y estos grabados incisos ¿no? que por supuesto no tienen nada que ver con modos de hacer meseteños tradicionales como hasta ahora pues habíamos concebido ¿no? por parte de la de la investigación pero claro esto este tipo de de cerámica este tipo de conjuntos cerámicos por eso yo siempre a mí me gusta hablar de de tecnología porque no solamente nos hablan ¿no? de la funcionalidad de un uso concreto sino que también bueno pues tenemos que hacer en muchas ocasiones hacer que las cerámicas hablen ¿no? y que haya cerámicas que estén realizadas a molde o que haya cerámicas que estén realizadas con de colombino con churros en un mismo yacimiento eso significa algo ¿no? y está asociado también a una serie de instrumentos de herramientas que se han utilizado para llevar a cabo su manufactura y en este caso cuando hablamos de cerámica que está realizada a molde con la técnica del molde hemos podido encontrar ¿no? y esto la verdad que también ha sido una suerte ¿no? poder reafirmar ¿no? esta hipótesis con estas herramientas porque esta campaña pasada encontramos este este instrumento ¿no? que pueden ver ¿no? que es un instrumento óseo una costilla de un bóvido que está ligeramente doblado y que bueno se utilizaría para desmoldar ¿no? este tipo de piezas de los moldes utilizados para llevar a cabo esta manufactura pero también hemos encontrado instrumentos y herramientas que nos hablan de esos bruñidos intensos los bruñidos intensos casi metálicos que se realizarían en el propio yacimiento y que nos confirmarían aparte de bueno todos los análisis que hemos realizado ¿no? arqueométricos de fluorescencia rayo X que nos confirman que las artillas son locales y que fueron obtenidas en el entorno nos hablan de que habría personas especialistas ¿no? que estarían realizando ¿no? este tipo de bruñidos y este tipo de técnicas en el propio yacimiento pero esto no solamente se concentra a las actividades alfareras también hemos tenido el privilegio y la suerte de poder estudiar elementos que también están realizados manufacturados en huesos elementos de industria ósea que están vinculados a actividades textiles actividades textiles que son especializadas y que estarían relacionadas con hilado fino de tejido de prendas ¿no? muy delicadas ¿no? muy lujosas y que bueno este mismo tipo de herramientas ¿no? de elementos no lo hemos encontrado o se han documentado por decir ¿no? dos de ellos Batriz Marín en la zona de Extremadura y también Ignasi Grau en la parte levantina son como ven fusayolas que tienen agujas de bronce y bueno por suerte también no hemos encontrado los restos los restos de la realización de estas fusayolas y hemos podido reconstruir ¿no? la cadena operativa ¿no? de la manufactura de estas fusayolas o sea que estas herramientas no viajaron sino que se hicieron por personas que conocían esta técnica y la manufactura de estas piezas en el propio Cerro de San Vicente y bueno las cerámicas pintadas por cocción ¿no? que siempre se decían que llegaban a la meseta a través de acciones comerciales y a través de cuestiones que tenían que ver pues con con intercambios también en este caso podemos decir que no hemos encontrado elementos no hemos encontrado evidencias de que se pintaban también este tipo de cerámicas ya fueran las tipo Carambolo o las tipo Medellín hablo en cuestiones técnicas para que para que me entiendan en cuestiones tipológicas hemos encontrado molinos que se utilizarían pues para amolturar este ocre que envuelve en engobe y que luego se hace engobe ¿no? y que envuelve la superficie cerámica también vasos vasos que utilizarían bueno pues como pequeños cubiletes en los que almacenaban y guardaban el pigmento pues justamente antes de llevar a cabo la manufactura y como no una de las joyas de la corona una especie de paleta de pintura que ha reutilizado un recipiente cerámico en el que podemos encontrar perfectamente bueno pues acumulaciones de rojo y colores más amarillentos ocres y en el centro bueno pues una especie como de mixtura que nos habla ¿no? de que estas personas lógicamente tendrían un conocimiento muy elevado sobre estos pigmentos y los aplicarían ¿no? a estas cerámicas pasando a a otro tipo de materiales que también nos han sorprendido y que bueno podemos decir que son efectivamente extraños porque era la primera vez que nos encontrábamos elementos así en contextos arqueológicos de la primera del hierro creo que es justo mencionar los objetos que se encuentran en la parte superior de la imagen aquellos que hacen referencia a las letras A y B la mesita ¿no? que hace referencia a esta letra a esta letra A en una mesita decimos no tenemos hoy en día constancia de que existe ningún otro paralelo en contextos contemporáneos está muy bien bruñida tiene restos de pintura roja y blanca y también tiene restos de hollín es decir ha estado relacionada con procesos de combustión nosotros la hemos interpretado como una especie de morillo y también está asociada contextualmente a este horno a este horno a este hogar ¿no? que se encontraba justamente a la entrada de la rampa de acceso que mi compañero Antonio ha mencionado anteriormente puede ser que tuviera una religión una relación supuesta ¿no? con el uso de este hogar y también nos hemos encontrado estos elementos circulares que ven aquí que también se encuentran pintados en blanco y en rojo y que están unidos están unidos interseccional haciendo intersecciones y que bueno pues nos recuerdan como una especie como de mobiliario como portador de vasos ¿no? para poder desplazar ¿no? un conjunto de estos vasos a determinados sitios es como digo un elemento único que bueno pues también nos habla de las acciones especiales que se realizaban en este tipo en este contexto ¿no? tan característico que hemos encontrado en el terrosalmistencia y como no hemos encontrado figuras de croroplastia ¿no? figuras de croroplastia que en contextos más medicinales se asocian también a actos litúrgicos estas figurillas croroplásticas suelen ser de animales como ven aquí están fracturadas rotas a propósito una de ellas es la de un carnero otra hace referencia a un cánido y en la del cánido concretamente la que marca la letra E hemos encontrado ¿no? restos de pimiento rojo es decir que serían figurillas que estarían asociadas ¿no? a algún tipo de de acción cultural o de acción litúrgica y en las excavaciones del año 2006 han servido también pues para completar todos estos contextos que hemos realizado en estas campañas porque ya se descubrió una especie de ascoi ¿no? una especie de vasito que tiene también forma de ánade que también estaba roto estaba dispuesto se encontró dispuesto de forma de forma bueno dado la vuelta ¿no? como si se hubiera como amortizado y que bueno pues también nos habla ¿no? de la existencia de actos litúrgicos y de la importancia que tendría para esta sociedad para esta comunidad que vivió en el terror san vicente pues todo lo que tenía que ver con el mundo de las aves ¿no? con este animal también nos encontramos pies moldurados estos pies moldurados siempre han formado parte de la tipología cerámica que ha caracterizado la cerámica de la cultura del soto siempre han estado presentes en la cultura material pero nosotros al llevar a cabo un estudio funcional un estudio de las trazas que se encuentran en su superficie no hemos dado cuenta que están quemados están quemados y quemados en sitios concretos en este caso en la parte interna entonces nosotros pensamos que lógicamente estas piezas tendrían un uso un uso no plenamente bueno pues de consumo de vida por ejemplo sino que estarían vinculados a quemar algún tipo de perfume ser una serie de bueno una especie de pebeteros ¿no? que también formarían parte de estas acciones de liturgia de estas acciones religiosas ¿no? que se llevarían a cabo en torno al terror san vicente y bueno lógicamente nos conecta básicamente con estos pebeteros ¿no? que también son típicos en contextos fenicios y que estoy seguro que las personas que viven en el cerro san vicente vienen alguna vez y estoy seguro de que vienen alguna vez este tipo de recipientes fenicios a torno porque también hemos encontrado cerámicas que son importadas ¿no? que no están realizadas en el cerro san vicente y que nos hablan de esa relación ¿no? de ese contacto con el mundo fenicio aquí bueno pues les pongo las piezas que nos encontramos en esta campaña pasada la campaña del 2000 2022 y que bueno pues vienen a reforzar lo que ya encontramos en el año 2018 y en el año 2021 con la letra nos encontramos un borde de ánfora de saco de tipo genérico también nos encontramos platos cerámicos que están engobados en rojo una base de jarrita ¿no? que es la 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 el dibujo ¿no? que está asociado a la letra D y una especie de 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 boca de boca que tiene el arranque de una asa que también tiene este engobe rojo y que bueno pues nos recuerda a un pequeño ungüentario hemos estado realizando investigaciones para bueno pues para compararlos ¿no? con otros con otros materiales y hemos encontrado paralelos datados en torno al siglo VI antes de Cristo en la zona de Ciudad Palestina o sea que es posible ¿no? que estuvieran relacionados más allá de estos engobes rojos que como digo bueno pues son sorprendentes ¿no? que nos encontremos este tipo de material y sobre todo en contexto ¿no? y muy bien amortizado y siempre muy bien dispuesto en estas capas de barro que sellaban ¿no? estas estructuras sobre todo las estructuras del edificio 3 y el edificio 7 y la casa 1 hemos encontrado esto de aquí que son fallenzas un material sintético que bueno pues al ser sintético está fabricado ¿no? por el ser humano y que bueno pues tiene un color ¿no? que a nosotros nos llama la atención imagínense cuál sería ¿no? la sorpresa ¿no? de encontrarse este tipo de objetos pues para una persona de la edad del hierro en aquel momento ¿no? para ellos el color también lo significaría todo no hemos encontrado preferentemente este tipo de cuentas de collar que ven en la parte izquierda de la imagen son cuentas discoides cuentas circulares cuentas alargadas y también pequeñitas cuentas que en un principio fueron contextualizadas y fueron documentadas como cuentas óseas ¿no? porque no tienen esa película tan característica verde y azulada pero que al realizar los análisis arqueométricos hemos podido comprobar ¿no? que son exactamente idénticas en composición físico-química al resto del conjunto ¿no? y que bueno también haciendo un estudio ¿no? de lo que se encuentran en otras necrópolis meridionales y del Levante de la península ibérica pues son básicamente idénticas pero aparte de estas cuentas de collar nos hemos encontrado con piezas y repito siempre aparecen piezas muy machacadas yo creo que nos lo ponen siempre muy difícil ¿no? para que para que siempre no paremos de darle vueltas a la cabeza y nos volvamos locos piezas que son singulares ¿no? la primera es la que está marcada con la letra i y que está en la parte superior derecha la que bueno pues está realizada a molde es una pieza que puede ser que fuera como una especie como de cabeza de vaca ¿no? de una sección ¿no? nosotros todavía bueno es muy difícil ¿no? realizar conjeturas ¿no? con todo este tipo de cuestiones pero abogamos por la cabeza de vaca y abogamos por una serie de cuestiones que veremos a continuación en unos minutos y luego en la parte de abajo el fragmento que tiene está marcado con la letra j es también una pequeña una pequeña peselita una pequeña esquirla un pequeño fragmento que tiene una sección horizontal muy bien definida y que bueno pues pensamos que podría ser parte de la peana de algún tipo de escultura o de algún tipo de elemento que se llevaron ¿no? en estos ritos de amortización porque como muy bien ha dicho mi compañero Antonio nos han dejado prácticamente pequeñas evidencias pequeñas huellas ¿no? pero todo lo importante todo lo de valor se lo llevaron consigo ¿y por qué pensamos que este pequeño fragmentito pudiera ser una una cabeza de vaca? bueno pues porque también nos hemos encontrado evidencias que nos hablan de bueno pues del conocimiento por parte de esta sociedad de iconografía ¿no? y de elementos que forman parte del Mediterráneo Oriental ¿no? que están vinculados pues a la sociedad egipcia pero también por supuesto a la sociedad fenicia ¿por qué? porque la sociedad fenicia y la sociedad egipcia están sumamente conectadas están interconectadas pues desde prácticamente finales del bronce hasta la segunda del hierro ¿no? que es cuando el mundo fenicio empieza a decader en detrimento del mundo púnico y aún así continúa ¿no? esa conexión ¿no? y si tienen este amuleto jatórico este amuleto jatórico pequeñito que en un principio pues pensamos que era un dios ¿por qué? pues porque tiene unas patitas está muy mal manufacturado pero bueno poco a poco al llevar a cabo los estudios de iconografía y de representación nos dimos cuenta de que no ¿no? de que todos estos atributos se correspondían pues a estos tocados ¿no? a estas cabezas particulares de vaca que están relacionadas con la con la diosa con la diosa jato si tenemos este amuleto jatórico ¿por qué no vamos a tener una escultura de vaca ¿no? que era la representación también iconográfica de esta diosa jatora tarté en el cerro de San Vicente y bueno pues para rizar más el rizo este año la campaña del 2022 nunca mejor dicho ¿no? porque estamos hablando de rizos ¿no? y de elementos de peluca pues nos encontramos este fragmento un fragmento también de Fallenza que tiene una sección biselada que en un primer momento pensamos que tenía bueno que era parte de una tapadera pero que al llevar a cabo bueno pues también los estudios microscópicos pudimos apreciar que solamente estaba cortado pues por una parte y que todo el margen estaba perfectamente perfilado ¿no? por una especie de hilo de pan de oro que hemos analizado hace muy poquito y sabemos que es electrón tiene un 20% de plata y un 80% aproximadamente de oro pues bueno ese tipo de cantidades coinciden con el oro que aparece en Nubia y que en muchas ocasiones aparece aleado naturalmente con estas cantidades de plata pueden ver en esta no sé si se ve la aquí sería el margen ¿no? de la pieza ¿no? en el que se ven los restos ¿no? de este pan de oro seguiría por aquí ¿no? aquí tendríamos ¿no? esto tenemos que actualizarlo una especie como de pequeño cabellito ¿no? pequeño hilo y luego seguiríamos así hasta que ha llegado a cabo todo el tirabotón ¿no? la pieza está muy fragmentada por supuesto está muy dañada porque fue sometida a un proceso de combustión por deposicional pero bueno sabemos que está amortizada y que lógicamente pues tendría un significado para ellos ¿no? y tendría un significado para ellos porque no es casualidad que nos encontremos un amuleto ojatórico que nos encontremos un elemento escultórico de estas características las cuentas de collar que hemos visto y que en el cerro del Berrueco a escasos kilómetros del cerro de San Vicente al principio del siglo XX también se encontraran estos famosos bronces que coinciden prácticamente en altura ¿no? pues con este icono ¿no? que pensamos ¿no? que podría ser ¿no? este icono de Taracea que estaba realizado en Fallenza y que sería pues una representación de la propia cara de la diosa y bueno pues para ir terminando también quisiera mostrarles algunos recipientes cerámicos que están muy vinculados también a este culto de Jatoras Tarté ¿no? y que bueno pues casa muy bien y viene a reforzar pues la importancia que tendría esta diosa o como mínimo todo lo que tuviera que ver ¿no? con el culto a esta diosa en el cerro de San Vicente vamos a encontrar este tipo de cerámicas que son cerámicas pintadas en azul y en manganeso y que bueno pues están perfectamente datadas en Egipto en la Edad del Bronce en el Reino Nuevo hasta finales de la Edad del Bronce pero que en el ámbito levantino rescatan en muchas ocasiones este tipo de cerámicas para seguir ¿no? en sobre todo en contextos mineros que curiosidad que el cerro de San Vicente también está muy cerquita ¿no? de minas de estaño ¿no? de casi terita ¿no? que son muy importantes también en la Edad del Hierro para bueno pues dar culto ¿no? a esta diosa entonces son piezas que por supuesto podrían ser anacrónicas que tienen una biografía larga pero que finalmente llegaron al cerro de San Vicente en forma de conjunto y que nos hablan ¿no? de la importancia de la transculturación ¿no? y de la importancia de esa conexión ¿no? tan fuerte que hay entre Mediterráneo Oriental y Mediterráneo Occidental en aquel momento bueno pues ya pues para ir terminando y para ir cerrando todo lo que tiene que ver con el tema de las fallenzas también nos encontramos un cuenco un plato cuenco que está asociado de forma directa también al culto jatórico y que junto con el recipiente cerámico que hemos visto anteriormente es una pieza única en el Mediterráneo Occidental hasta ahora nosotros no hemos encontrado ningún otro yacimiento arqueológico que haya tenido en la península ibérica este tipo de piezas entonces bueno como pueden ver son motivos esta bueno es una pieza que tiene motivos lacustres y que esos motivos lacustres están tanto al exterior como al interior ¿no? y que tenemos evidencia ¿no? este tipo de platos cuencos distribuidas pues por todos los museos de Europa y también por el ámbito de egipcio y que bueno tenemos constancia que también se utilizaban en Chipre y en contextos de Levante de Levante próximo bien pues para no irme no alargar mucho más la conferencia ni la presentación quisiera simplemente terminar hablando de otros materiales ¿no? porque parece que nos centramos mucho en los conjuntos cerámicos y que nos centramos mucho en la fallenza y en los engobes rojos cenicios pero también quiero incidir en que bueno pues existen otros materiales de mucho interés y que también nos hablan de la simbología y del carácter religioso que tendría este espacio del cerro de San Vicente en la parte superior derecha pueden ver una cuenta de collar ¿no? que también bueno pues está realizada en piedra estamos bueno pendientes de que un geomólogo nos diga exactamente qué tipo de piedra es pero bueno por la tonalidad que tiene y por las betas pensamos que puede ser una piedra que está vinculada con el jaspe también tenemos en la parte superior izquierda como una especie de afilador ¿no? un afilador que tiene sucesivas líneas horizontales para afilar cuchillos pequeños posible que sean cuchillos ceremoniales y que se encontró justamente en el suelo del edificio 3 perfectamente amortizado y bueno pues para terminar nos hemos encontrado pues fósiles ¿no? fósiles en este caso un fósil de tiburón y un fósil de almeja de Jacobiompectum que bueno pues según expertos compañeros de paleontología de la universidad de Salamanca pues son fósiles que estuvieron presentes bueno de especies vivas ¿no? que estuvieron presentes en el mioceno y el plioceno y que están asociadas a contextos geográficos desde el Mediterráneo central hasta prácticamente toda la esfera del Atlántico ¿no? y prestando especial interés al ámbito de Huelva pues bueno ¿qué hace esto en el Cerro San Vicente? es una cosa que ahora mismo estamos intentando responder pero bueno también también estamos muy contentos porque viene a reforzar ¿no? pues todo lo que hemos visto desde el punto de vista cerámico ¿no? y ese carácter mágico ese carácter simbólico ese carácter cultural ¿no? que tendría este espacio y como no estos amuletos como sean parte de ellos y ya para ir cerrando simplemente una recapitulación de todo el material y las estructuras que hemos visto como nos están hablando de objetos con biografías largas que vienen desde lugares muy remotos y que además nos estaban hablando de la conectividad que había entre este asentamiento en apariencia una aldea rural aislada en el interior de la península ibérica y como en realidad estaba muy bien conectada con centros y de establecimientos fenicios más cercano al yacimiento del Cerro San Vicente sería Santa Olalla en Portugal en los cuales además encontramos algunos paralelismos en la cultura material es decir que estamos ante una aldea a la cual que tenía una muy buena conectividad de muy largo recorrido y la hipótesis que manejamos para explicar este tipo de la llegada y la propia conectividad las redes de intercambio de estos materiales uno sería tal vez la explotación de la caseterita del estaño en este momento pero además pensamos por la cantidad de actividades que hemos visto especializadas según formas de hacer según conocimiento procedimental que nos remite siempre al ámbito de los mediterráneos pensamos que aquí lo que lo que puede ocurrir es que están viajando las mujeres es decir que el corrillo de viviendas que hemos visto que estamos pensamos que estamos excavando es la disposición arquitectónica típica de los grupos virilocales es decir de gentes en las cuales los esposos se quedan a vivir con sus hermanos y con su padre y que serían las mujeres las que viajarían para residir junto a su marido en la aldea después del matrimonio de tal forma que una hipótesis plausible es que tal vez lo que hemos excavado es una de las casas la casa uno sería una casa del patriarca además de una vivienda para reuniones y que en el entorno tendríamos las viviendas de los hijos o de los hermanos si el padre había muerto y algunos de esos edificios que hemos visto que tenían una cultura material tan espectacular algunos de cuyos paralelos los encontramos en el museo del Louvre por ejemplo en París o en el Metropolitan Museum de Nueva York pues tendrían aquí estaría configurado por un grupo de parantesco amplio una especie de linaje que tenía conexiones de muy largo recorrido y que tenían aquí precisamente sus espacios de culto sus templos o santuarios dinásticos y con esto pues bueno presentar unas conclusiones que sería eso como en la investigación de este lugar lo que nos ha permitido es pasar de un estudio muy centrado en la cultura arqueológica a ver que hay fenómenos de hibridación que nos obligan a traspasar estos conceptos un poco limitados y centrarnos más en las costumbres en las prácticas en las artesanías y en la actividad litúrgica que sería parte de las actividades de mantenimiento de estos actores ¿no? como una perspectiva antropológica además enriquece el discurso y nos permite ir más allá de los objetos arqueológicos como la investigación también interdisciplinar nos está abriendo nuevos horizontes y formas de leer la cultura material pues mirando a la tecnología a los biomarcadores ¿no? a nuevas formas de datar y también de rastrear la procedencia de los objetos que estamos encontrando y como sobre todo estamos dando visibilidad mayor visibilidad a quienes eran los protagonistas de este mundo un poco aristocrático que estamos excavando que no serían los varones según la visión un poco de la lectura tradicional sino sobre todo estas unidades extensas estos patrilinajes y sobre todo el papel de las mujeres es muy importante porque son ellas las que traen los saberes de cómo construir viviendas de cómo hacer la alfarería con nuevos métodos y cómo hacer rituales y cocinar también de formas que tienen poco que ver con la tradición oriunda local ¿no? y como todo ello pues nos está hablando de la edad del hierro como un movimiento muy dinámico en el cual precisamente situamos la génesis de gran parte de las características del mundo rural tradicional y nada más termino pasando simplemente ya cierro la intervención bueno agradeciéndoles su presencia y bueno y vuelvo al yacimiento para decirles bueno pues que es un espacio que se está en el que se está se está creando se ha creado un parque arqueológico y en el que se está actuando actualmente con el objeto pues de ser un espacio público de uso cultural musealizado y en el que bueno que se podrán cualquier ciudadano pues podrá ver el contexto el contexto material de estos de todo lo que les hemos contado y simplemente les agradecemos su atención muchas gracias muchas gracias a los tres yo creo que hemos aprendido muchísimo de este yacimiento tan interesante destacar que no todos los yacimientos se conservan como este me ha sorprendido muchísimo el nivel de conservación tanto de los bienes inmuebles con esos adobes con los pollos o bancos corridos y además los materiales excepcionales con los que contáis creo que es un lugar que va a dar muchísima información acerca de la primera edad del hierro en toda esa zona y además que tiene bueno materiales que no son nada corrientes con lo cual seguiremos de cerca vuestras intervenciones allí y los avances si tienen alguna pregunta damos paso a las preguntas levantan la mano porque como esto se graba pues así aprovechamos y les pasamos el micrófono para que se quede registrado la pregunta y la respuesta Hola ¿qué tal? Bueno en primer lugar enhorabuena por vuestro trabajo me ha encantado y yo tengo varias preguntas porque soy arqueóloga también y me dedico a la edad del hierro una de ellas es la procedencia de los materiales he dicho que las cabañas suelen estar vacías yo me dedico también a un mundo tartésico y he trabado varios fondos de cabaña o lo que solemos decir fondos de cabaña que son esos agujeros que siempre aparecen viendo el material y en la zona de tartésicos apenas tenemos escrituras como las que tenéis vosotros que son maravillosas y me han encantado entonces yo siempre me he planteado que eso que nosotros solemos llamar fondos de cabaña son basureros pero que en algún lugar tienen que estar esas cabañas que no se conservan en la mayoría de los yacimientos me ha interesado mucho y por si me podéis contar un poco más cómo son esos depósitos de material que llamáis cenizales ¿no? ¿cómo se concentran? ¿están fuera de las viviendas? ¿hay un espacio específico en el poblado donde se acumula ese tipo de basura? eso por un lado y por otro lado también me interesaría saber si habéis constatado el lugar de enterramiento o algún espacio relacionado con ese poblado del mundo funerario ¿no? lo digo porque si tenéis en el poblado ese material tan rico seguramente la necrópolis será una cosa espectacular ¿no? y nada más muchas gracias en relación contestando a la última pregunta en cementerios desconocemos las necrópolis los únicos hallazgos funerarios que hemos encontrado en alguna ocasión enterramientos infantiles de efectos en el fondo de una cabaña como suele ser así más o menos común en estos contextos de la primera edad del hierro pero la necrópolis la desconocemos no sé si estuviera muy próxima al poblado pues tal vez algún día en el espacio público del que he hecho mención pues pueda estar presente pero si ya mantiene alguna cierta distancia pues bueno estamos en un contexto urbano y lo vamos a tener ahí más difícil desde ese punto de vista siempre y cuando fueran ritos que implicaran el enterramiento o por inhumación o incineración otra cosa es que aplicaran ritos que impliquen la desaparición del cadáver como pueda ser su exposición entonces ahí no tendríamos constancia y en relación a los materiales bien claro podemos hablar de lo que son los contextos domésticos de las casas de hábitat o espacios más singulares como estos las casas generalmente suelen estar bastante limpias no hemos encontrado piezas grandes piezas nunca como aparecen en otro yacimiento y en cambio en los basureros exteriores en los cenizales es donde aparece el grosso de la cerámica común otra cosa es la singularidad de estas piezas que están puestas troceadas y puestas es proceso en sitios están colocadas entre dos adobes en un umbral en fin hay una intencionalidad y además la propia fractura la propia fragmentación parece que responde a un acto intencional y fundamentalmente no sé si queréis añadir algo sobre el contexto lo que sí llama la atención yo tengo una perspectiva más espacial este tipo de piezas han aparecido concentradas en este sector del pueblo las cerámicas pintadas post-coxión sí son muy comunes en el conjunto de yacimiento como algo que podría ser muy habitual que todo el mundo tendría en su casa igual que las cerámicas de cocina o de almacenamiento pero luego ya es la concentración de estos materiales singulares donde se ha localizado en este sector entonces eso quiere decir algo entendemos no sé si algo responde algo hola buenas sobre la hipótesis que estáis hablando yo he entendido que digamos que es el este de los depósitos son muy diferentes o muy comparándonos con el resto de lo que es el entorno de ASEO de lo que puedes encontrar en otros yacimientos de ASEO y teniéndola en cuenta que están los mínimos de este año cerca nos habéis planteado y todo es muy medallional nos habéis planteado que fuese más que que las mujeres viajaran que fuesen como puestos avanzados comerciales artesos o turretanos ya que tienen esta relación con hueva y con toda esa zona es decir más que que fuese de esa área que fuesen viajando y que fuesen incorporando esos nuevos métodos pero que sobre todo que fuesen precisamente más avanzados en lo que es el manejo de los metales en el sur o en los meridionales pues que pusiesen un puesto avanzado ahí que le habría civilización pero no sé la tengo que tiene más lógica desde ese punto de vista sí podría ser la cuestión es que por ejemplo aquí en el cerro de San Vicente lo que encontramos es que prepondera el carácter indígena el carácter el carácter identitario de las personas ¿no? que vivieron en la edad del bronce final en este momento y que pues siguen siendo protagonistas ¿no? en la plenada del hierro nos encontramos por supuesto este tipo de materiales que son especiales que son únicos y que nos hablan de un contacto con otras sociedades pero sí que es cierto que lógicamente el componente principal ¿no? que nos encontramos es el social ¿no? de allí ¿no? de la meseta entonces no nos planteamos como una especie como de establecimiento puntual ¿no? que viniera del suroeste y que viniera hacia allí ¿no? que fundara como un pequeño enclave un pequeño espacio para poder aprovechar las minas eso en este sentido no tendría ningún tipo de lógica porque la arquitectura en muchas ocasiones también hemos dicho que la arquitectura en barro no es que sea la mejor del mundo ¿no? porque lógicamente están imitando están copiando están llevando a cabo una serie de acciones técnicas que lógicamente nos hablan de que existen personas con diferentes tipos de pericias y la mayoritaria una pericia deficiente pero sí que tenemos una serie de elementos culturales que están asociados a un saber hacer determinado que se aprende desde la niñez y que convive con otras tradiciones entonces básicamente por eso pues estamos en este tipo de intercambios o en este tipo de relaciones ¿no? que habría pues norte-sur también este-oeste porque no pensarlo en este modo Bueno viene un poco en parte también la pregunta que voy a hacer a la que ha formulado el compañero habéis comentado que bueno felicitaros por la presentación porque me ha encantado ¿hay alguna otra hipótesis aparte de las cabañas circulares que se supone que eran que eran en las cuales vivían los varones de un clan ¿hay alguna otra hipótesis que mantenga o que valide la hipótesis de que eran las mujeres las que trasladaban la cultura material desde las zonas meridionales a la zona de la meseta norte? Vale gracias por la pregunta nosotros estamos tratando de 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 cruzar distintas pistas que vamos encontrando y todas ellas desde un punto de vista antropológico si vemos qué tipo de personas suelen en sociedades tradicionales realizar esas tareas vemos que casi todas ellas son femeninas y todas apuntan a que son ámbitos mediterráneos y estamos hablando de la forma de cocinar por ejemplo aparecen bandejas portátiles como las que aparecen por ejemplo en el ámbito tartésico y fenicio aparecen hornillos portátiles también tanures para preparar panes aparecen formas de consumo que están muy relacionadas con la liturgia pero que son de ambientes claramente costeros y fenicios la propia arquitectura doméstica pensamos que en gran medida son las las mujeres las que la transmiten y las que son las encargadas de realizar de tal forma que las artesanías la forma de hacer la cerámica que también es una artesanía típicamente femenina la alfararía el hilado muy fino con torteras o fusayolas muy livianas porque están utilizando unas hebras finas que pueden ser una lana de gran calidad es decir que se trata de un conjunto de evidencias que todas ellas nos apuntan en el mismo sentido y es que posiblemente sean las mujeres las que se encargan de estas tareas y que son las que traen unos conocimientos que han tenido que aprender de pequeñas y que de alguna forma donde estaba arraigado este tipo de tecnología de saber hacer procedimental pues sea sobre todo en ámbitos tartésicos y mediterráneos o costeros también en la zona atlántica y ello cuadra estamos trabajando con antropólogos para hacerlo desde un punto de vista intercultural cuadra muy bien con las formas del vecindario que vemos en este barrio que estamos excavando ahora mismo en el cual esto casa bastante bien con que sea un grupo virilocal en la cual después del matrimonio son las mujeres las que se trasladan a vivir con sus maridos la aldea que en este caso era una aldea salmantina muchas gracias en primer lugar felicitaros por la extraordinaria conferencia que nos habéis dado desde luego a mí no me ha defraudado en absoluto esperaba algo así y no creo que cuando salga de la sala voy a salir bien pagado porque habéis expuesto muchísimas novedades de este interesantísimo yacimiento y únicamente una puntualización en el sentido de que algunas piezas que habéis proyectado esa especie de mesita con esas esas otras piecitas molduradas en semicírculos las hay idénticas en el cerro del castillo de Ponferrada en contexto de la primera edad del hierro idénticas idénticas me parece que están cuando hicimos un artículo como no lo retuerce no lo publicamos esas piezas porque teníamos dudas ya que sobre los restos constructivos de la primera edad del hierro estaban las cabañas medievales y se documentaron justamente en la transición de en los estratos entre el final de la edad del hierro y los primeros los más antiguos de la edad media y entonces nos planteamos bueno y esto si lo publicamos no hay ningún paralelo si lo publicamos como material de la primera edad del hierro que tenía toda la pinta y si corremos el riesgo de que al final sean de la edad media bueno pues a la vista de lo que vosotros habéis aportado ya no tengo ninguna duda son estructuras de barro de pequeño tamaño con mejor conservadas que lo que tenéis ahí pero es idéntico y en algunos fragmentos también con restos de pintura roja igual exactamente igual así que tenéis a vuestra disposición esos materiales pues si queréis hacer un cotejo están depositados ya en el Museo de León lógicamente me refiero a dibujos dibujos que se documentaron pero quedaron ahí como siempre pasa en la arqueología que hay veces que no encuentras explicación a algo y dices bueno cuando aparezca mejor contextualizado un material parecido pues saldré de dudas eso es lo que ha ocurrido hoy también también aquí así que ese material lo tenéis y finalmente pues para cuando una monografía de detalle de detalle extensa sobre el cerro de San Vicente porque si el librito del Centro Estudios Almantinos está fenomenal está muy bien está muy bien es un buen trabajo pero ya es hora de hacer algo contundente algo ya que sirva pues de una manera total y absoluta para los investigadores nada más y reitero mi felicitación por la buena charla que nos habéis dado y que era de esperar que la dierais gracias pues si no hay más preguntas nada agradecer a los asistentes y a los ponentes porque yo creo que todos nos hemos llevado mucho de esta ponencia vosotros incluso una referencia tipológica que no conocíais y nosotros pues hemos aprendido muchísimo con vuestra ponencia así que muchas gracias gracias a todos a todos